¿Qué es lo que yo no he hecho? La que tiene cualquier otro periodista que ejerce el periodismo con compromiso, con convicción. Lo que no he tenido, si no hasta ahora, es una participación política partidista. Pero mi trabajo, por supuesto, que ha tenido incidencia política y debe de tenerlo. Todo periodismo debe tener incidencia en la vida política nacional. Y lo tuvo desde el momento en que con los debates que yo estimulé y con la cobertura que estimulé, estando en Canal 12 Televisión, también creé condiciones, modestamente hablando, por supuesto, para que se empujara el proceso de negociación que llevó finalmente la firma de La Paz. Pero frente a tu pregunta puntual, yo en ningún momento me expresé ante mi público, al que me debía, rechazando la posibilidad de una oferta porque no la había tenido hasta el momento. Hasta el momento era un proceso de consulta nada más. Mi nombre fue consultado desde hace mucho tiempo. Acá mismo, en este foro, no bajo tu dirección, sino que la de Eduardo Torres, se analizó una encuesta de la CID Gallup allá por el año 2003, donde mi nombre figuraba como uno de los personajes públicos con mayor aceptación ciudadana y como un probable candidato. En ese entonces no se hablaba de la presidencia de la República, sino que de la alcaldía de San Salvador. Ahora, por supuesto que yo he estado en la palestra y el FMLN consultó mi nombre con el costo que yo asumí de que la consulta pudiera derivar en algún tipo de críticas en mi ejercicio periodístico. Pero finalmente, cuando me hicieron la propuesta, yo la acepté y por eso es que tomé la decisión al día siguiente de haber aceptado la propuesta de concluir con mi programa. Porque no consideraba ético seguir con mi programa habiendo aceptado ya una candidatura. Recuerdo que en 2003, cuando se mencionó tu nombre, y lo cual lo recuerdo muy bien, tú dijiste, más o menos planteaste algo así como tres condiciones. Dijiste que no aceptarías ir a una elección interna, porque no querías disputar protagonismos con dirigentes históricos como Chafik. También pusiste como condición que el FMLN construyera una amplia coalición con diferentes partidos políticos y fuerzas. Y tres, que estuviera agotado tu rol como periodista. Esas fueron las tres premisas que dijiste en aquella época. Las mismas tres valían o estaban vigentes para el año 2007, 2008, cuando tomaste la decisión. Bueno, hay que situar el contexto en el que se da la entrevista y donde yo di ese tipo de preguntas. Porque así respondidas daría la impresión que puse condiciones y yo no puse condiciones. A mí el entrevistador, Sergio Arauz, me preguntó concretamente, y Carlos Martínez, que eran los dos entrevistadores del periódico El Faro, que me citaron a un ciclo de entrevistas que se iniciaba conmigo justamente como periodista. Y me preguntaron si yo aceptaría una candidatura presidencial. Y yo dije, depende. ¿Depende de qué? Depende de las circunstancias en las que se dé. Para que yo pueda aceptar una candidatura presidencial tendrían que darse tres circunstancias, dije. Y una circunstancia, la más importante, que es la que rescato de esa referencia que está haciendo, es que se haya agotado mi ciclo periodístico. Yo dije claramente, considero que mi ciclo periodístico no se ha agotado. Es decir, que puedo seguir aportando a la sociedad desde el debate público, que estimulo como periodista. Y por lo tanto, en ese momento yo no estaba interesado en ninguna candidatura presidencial. Ahora, agregaba que además, por no provenir de las filas partidarias y por no tener disciplina partidaria, preferiría no entrar en un proceso de disputa interna, y mucho menos con un liderazgo de la talla de Chafik Handal. Y consideraba que también, que en ese momento se requería de una candidatura que fuera resultado no únicamente de una propuesta partidaria, sino que de un amplio consenso de fuerzas políticas y sociales. Pero entonces en 2007 ya... Esas condiciones, tú preguntás, si están vigentes o no. Sí, yo te preguntaba además que si ahora en 2007, que fue cuando se dieron las cosas, ya se había agotado Turral como periodista. Yo considero que sí. Si no hubiera seguido como periodista y no hubiera aceptado la propuesta del FMLN, por muy bien ranqueado que apareciera en las encuestas y por muy bien apreciado que fuera por la base y por el liderazgo del FMLN. Porque sentías que ya habías dado todo lo que tenías que dar, porque ya, no sé, de repente uno se aburre de hacer una actividad. No es por aburrimiento. El periodismo es una actividad muy apasionada y tú lo sabes muy bien, y difícilmente uno se aburre como periodista. Porque consideré que para poder contribuir al proceso de transformaciones que el país demanda, ya no lo podía hacer únicamente del ejercicio periodístico. Los periodistas contribuimos con el proceso de cambio que un país demanda en la medida en que institucionalizamos el debate público, y en la medida en que abrimos los espacios de opinión e información a la participación de las diferentes fuerzas, que son convocadas por los medios periodísticos y tienen algo que aportar para la construcción de un proyecto de nación. Pero en mi opinión yo consideraba que podía aportar más a ese proceso de cambio, ya no desde la palestra periodística, sino que desde la palestra política optando un cargo de elección popular como el que el FMLN me planteó. Entonces, sí consideré que mi ciclo periodístico se había cerrado. Y lo dije en esa intervención que tú has reseñado en el reportaje, lo dije claramente de cara a los televidentes por el compromiso que tenía con los televidentes. Considero que mi ciclo periodístico se ha cerrado, quiero seguir contribuyendo a la institucionalización de la democracia en el país, pero ya no como periodista profesional, sino que ahora como candidato a la presidencia de la República. Ahora, cuando uno decide dar un paso a eso, como ese del periodismo a la política partidaria, hay diferentes opciones en el país. Pudiste haber corrido por ARENA, por Cambio Democrático, por el PCN, por el PDC, por el FDR. Bueno, ARENA no me lo ofreció. Bueno, pero es una posibilidad, porque es un partido político legalmente constituido y tú eras una persona que estaba lista ya para entrar en la política. ¿Por qué el FMLN? Bueno, hay posibilidades que deben de tener un asidero de condiciones subjetivas y subjetivas para que la hagan posible. Que ARENA me lo haya pedido o me lo pudiera pedir en algún momento lo veo muy difícil, porque ARENA siempre estuvo como fuerza política enfrentada al tipo de periodismo que yo ejercía a lo largo de 21 años. Una parte de ellos a ARENA como partido de gobierno, otra parte la democracia cristiana con el expresidente Duarte. Ahora, ¿por qué no otras fuerzas políticas? Yo revelé en una entrevista también al periódico digital El Faro, que yo sí recibí la oferta de un partido político, el FDR. Julio Hernández, junto con otros dirigentes del FDR, me visitaron en privado a mi oficina de Noti Entrevistas en la Colonia Escalón y frente a mi socio en ese esfuerzo periodístico, Jato Asbun, me plantearon que querían proponerme la candidatura presidencial del FDR. ¿Por qué lo tuve que hacer público? Aún cuando yo mismo les pedí que esta plática se mantuviera en reserva, porque se dio allá por octubre, creo que finales de octubre del año 2006. Un momento en que nadie estaba pensando en candidaturas, ni yo mismo estaba pensando en esa posibilidad. Pero ahí hubo un primer ofrecimiento. Yo les dije que no, que no estaba interesado. Que no estaba interesado en correr por ninguna candidatura y tampoco en hacerlo por el FDR. Pero luego después, cuando ya se conoce mi nombre, porque el FMLN lo hace público, ha habido algunos intentos por parte del FDR y de Cambio Democrático por respaldar la candidatura. Y ha habido un proceso de negociación de la dirigencia del FMLN con Cambio Democrático fundamentalmente por acuerpar la candidatura, pero que hasta ahora no ha llegado a feliz término, lo que no significa que no esté abierta esa posibilidad, sobre todo ahora, que la tercera vía parece que va feneciendo, sobre todo ahora que el ingeniero Arturo Sabla, a quien yo respeto, como empresario y como hombre visionario con ideas muy firmes sobre el tipo de cambio que hay que estimular en el país, ahora existe esa posibilidad y las puertas están abiertas a que se retome la negociación para ver si es posible construir una alianza con algunos partidos democráticos, progresistas, como el caso de Cambio Democrático y FDR. Vamos a ver qué resulta. Entiendo lo de los otros partidos, pero mi pregunta está centrada específicamente en por qué el Frente. ¿Por qué creen el proyecto político del Frente? Porque considero que el Frente es una fuerza política que desde que empuja el proceso de negociación y entra a la vida democrática y se ajusta al mandamiento jurídico que establece la Constitución y participa en la primera elección en 1994, desde entonces a la fecha se ha convertido en una fuerza con capacidad para gobernar, para dirigir los destinos del país. Y tiene una importante representación, tanto en la Asamblea Legislativa, siendo ahora la segunda fracción mayoritaria del país, como también por los gobiernos municipales que controla. Pero si uno se acaba de mudar... Yo creo en el proyecto histórico y en el proyecto político del FMLN. Eso es lo que te iba a preguntar. Si crees en el proyecto histórico del FMLN, crees en el FMLN, o tienes que conocer el FMLN desde antes de que era partido político. ¿Cómo mirabas tú al FMLN allá por el 86, 87, cuando te iniciabas como periodista y eras un periodista en medio de una guerra? ¿Cuál era tu visión del FMLN? Una fuerza que había ganado beligerancia y que por lo tanto había que abrir los espacios para que esa fuerza expresara su proyecto de nación. Y así lo hice. De hecho, fui de los pocos periodistas salvadoreños que abrí el espacio que estaba bajo mi responsabilidad para entrevistar a miembros de la Comandancia General del FMLN. ¡Gracias!